Y yo que solamente escuchen cuentos, historias de ellas, que solamente conozcan imágenes a través de ilustraciones o a través de una imagen en el terreno, que no las conozcan encerradas en un zoológico o en un aviario, o pero que solamente puedan conocerlas disercadas. Tenemos la oportunidad de nuestros hijos de poder estar en contacto con estas aves, ayudándonos a conservar toda nuestra fauna, no comprar de forma ilegal, cuidando nuestros bosques, cuidando nuestro medio ambiente, y denunciando a todas aquellas personas que se atrevan a tenerlas en malas condiciones. Les voy a hablar también un poco sobre la historia de la cetrería. Hay países que se adjudican lo que es la historia de la cetrería. Unos dicen que es en España, otros dicen que es en Alemania, en Inglaterra. Realmente, el arte de la cetrería es entrenar a las aves de presa para que no se escapen del humano y puedan cazar con nosotros. El arte de la cetrería surge a partir de que el humano aprende a domesticar animales. Hay registros 10.000 años...